Y ahora es el turno de recibir con un fuerte aplauso al señor Gabriel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme, gracias. Bueno, yo quería compartir con todo el país una noticia muy feliz para mí, que voy a ser papá por primera vez. Eso se llama mendigar un aplauso por golpe bajo. ¿Qué nombre le pongo al pibe? Y nada, yo soy Gómez de apellido, entonces no combina con todo, tiene que ser gallego. Porque, por ejemplo, estos nombres que son como mafiosos, Santino, Giuliani, como paella con fideo, no coincide. O, por ejemplo, no le podés poner un nombre sajón a un Gómez, no le podés poner Wilson, como el ser suruguayo, el pibe en vez de decir papá dice vamos a la celeste vos, como no va. Tampoco le podés poner un nombre, por ejemplo, Vicentico, ¿no? Porque es un quilombo, después de bañarlo. No se puede. Y un amigo me dijo, ponle un nombre autóctono, un nombre de acá, algo de acá. Y me dijo, ponle, yo no sé, Nehuen, Nehuen. Un mapuche con un español, como que uno fue víctima del otro. No da, no da. Es como llamarte Adolf Rabinovich. No va, ¿no? No coincide, no marida. Lo metés en un quilombo histórico al pibe, ¿viste? No va, no va. Y después me viene un buen momento el bebé porque estoy muy bien con ella. Y porque conseguí, estoy implementando un sistema de convivencia, que es el sistema de matrimillas. No sé si lo conocen. Yo lo recomiendo, que es así. Vos haces cosas que ella quiere, juntás millas. Y después las canjeás por cosas que vos querés, ¿no? Yo sé cuándo, yo, por ejemplo, puedo volver en pedo y a la casa, porque tengo millas, pero no la voy a gastar en esta boludez. Yo no sé cuánta guita tengo en el bolsillo, pero sé cuántas millas tengo, ¿viste? Y aprovecho situaciones para juntar millas, como por ejemplo, a veces me dicen, ¡Mirá, vamos al shopping que es domingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, genial, qué buen plan! ¡Dale! Y después vamos a lo de tu vieja, ¿eh? Así me encinto los huevos y quedan del mismo tamaño, ¿eh? Y ahí junto a mí, ya, mis... ¡500.000! Después me doy cuenta que cuanto más grande soy, descubro cómo es el mundo, más infeliz soy. Me doy cuenta de eso con el paso del tiempo. Hay cosas que no están buenas a enterarse. Un amigo que trabaja en telos me dijo, te doy una entrada para el telos, pero no te metas en el jacuzzi, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque quedan restos del baño anterior adentro del circuito interno. ¡No me cuentes, eh! No quería saberlo. Era feliz en el jacuzzi. Ahora, nada, ahora siento como que todo tiene semen en el lugar, ¿entendés? No puedo disfrutar el jacuzzi. Siento como que el esperma está adentro, como viajando. Que lejos, quiero fecundar. Estoy cansado. Soy Nehuen, ábrame. Y es raro, es raro eso. Después también me doy cuenta que ya estoy paranoico con el telos. Como que ya siento que todo tiene semen. Es más, para mí hay un encargado que le dice, en Gutiérrez falta semen en la baranda. Disculpe. Ya está fértil la baranda, señor. Mi chica, cuando empezamos a salir, me dijo que no la pasaba tan bien sexualmente con su ex, porque la tenía grande y la lastimaba. No me cuentes, no quiero. Es un dato que no quería tener. A partir de ese momento es como que me despijó. No tengo pija, a partir de ese momento. El capuchón de una birome, no tengo pija. Es como cuando haces un agujero con un taladro, ¿viste? Y vas a poner el tarugo y es chico. Así me siento, me baila el tarugo. Hay que enduir, es un quilombo, ya no se puede arreglar. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.